Hola Gaby, bueno vamos a mostrar algunas cositas nuevas que han entrado en el local algunos bidones, ya teníamos algunos, ya han entrado algunos nuevos en distintos tamaños, como podes observar acá en tofilitos que son muy buscados para todo lo que es náutica, para todo lo que es motos 4x4, los patriciclos, usan mucho en 4 y 8 litros, son bien angostitos con lo cual los podemos poner en cualquier lado y ya vienen con su ya vienen con su pico vertedor sacamos, ahí tenemos una tapita lo que hacemos es, ponemos acá la tapa estamos ahí ya queda listo para poder surtir fíjate, observa que en el mismo pico ya tiene otro conducto que es para que salga el aire, para que pueda fluir más fácilmente el combustible, estos están aptos para nafta y diésel para cualquiera de los dos motivos estos son como decíamos de 4 y 8 litros, son de origen nacional, de muy muy buena calidad y después estos que tenemos acá, que también vienen todos con pico vertedor que vienen en 5, 10, 20 y 25 litros, son de la marca Scepter canadiense, que es lo mejor que hay en bidones también lo mismo, para náutica, para 4x4, para moto, para todo lo que es aire libre y necesitamos llevar combustible extra realmente, bueno, excelentes hay más modelos, después tenemos los clásicos sin los picos vertedores en 30, en 50 litros, en 20 litros así que bueno, no duden en comunicarse envíos a todo el país algunas cuotas sin interés con tarjetas de crédito así que esperamos su consulta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!